Y nada, yo creo que Viscos y Thunder están en un muy buen nivel, pero yo como, o sea, yo confío mucho en mi equipo y siento que sí, vamos a lograr buenas cosas a este DPC, ¿no? No podría decir que vamos a clasificar, pero yo personalmente creo que sí. Entonces, yo creo que Viscos y Thunder son los rivales que más espero enfrentar. Sí, papá. Como un agregado, ¿no? Como un extra, porque va a utilizar a distancia el Wrath of Nature, va a utilizar también el teleportation, llega a la pelea y cuidado que en todo Frank se puede estar poniendo a Pandabu y al final es el first block para los chicos de Knopping Edge. Está siempre con este Elder Titan y no tiene tanto mana por ahora, así que tiene que retrasar un poco más el Elder Titan. Pandabu molestando, ralentizando a Frank y cuidado que Frank se puede estar muriendo. Un par de golpes más y Frank y muy buena ahí, ¿eh? Cuidado que Moose también puede perder HP aquí. Y otro golpe más, Pandabu y el Sprout para encerrar a Moose y es un top match para HFN de Brasil. Muere también en la parte de abajo, este llega a Parichu y cuidado con Minos que se puede morir. Oscar, Spirit, Typhoon y al final va a morir a manos de Minos. Matthew comienza a golpear a Minos. Minos dice, yo estoy enfocado aquí en los Hellfire Smashers, simplemente vuelvo a la línea y ya está. Dark Maus puesto en medio, también va a subir un poquito. Leo ha llegado, aquí está Pandai, la vol dame, Leo la va a poder robar a tiempo. Camaracha encima, también tenemos todos con Limpale, Matthew llega y esto asesina a Leo. Moose se acaba de equivocar de barrio. Moose, ¿dónde vas amigo? Dark Mago cerca, coge el árbol y Moose intenta ir a High Ground para perder el tiempo. A ver si se suicida, Dark Mago no le va a... Vamos a ver Minos, aguanta de nuevo. Epa, Minos, Reincarnation, al final Dark Mago, avalancha a tos, se va a morir rápidamente Lashin' Aparition. Y Minos está en serios problemas. Oscar dice, yo me sacrifico con tal de matar al carry enemigo. Minos en la parte de abajo intenta escapar entre los árboles. Está Matthew cerca, le cierran el camino o no. Al final, estampida. Para que escape este Raid King, estuvo cerca y Leo está golpeando a Fandabu en la parte de mid. Le va a estar la enemiga y justamente aquí Matthew se encuentra con Moose y le dice, ok, aquí simplemente está Moose, ignoremos a Moose. Vamos simplemente aquí con Leito, está y se puede estar muriendo, adiós. Muere entonces Leo está en la parte de mid. Ahí está el Iceback que impacta sobre el amigo Fandabu, pero está tirando en la parte de mid. Va a caer sin ningún problema posiblemente. Minos que pelea, cuidado, muere Panda, manos de Minos. Llega también Udota, pone ahí el, uy no, el Cold Fit hacia atrás. También ahí el Axe Vortex, retrocede Dark Mago, avalancha. Cuidado hacia atrás Dark Mago, dice, no, suficiente por ahora. Sí, lo que está aprovechando, si te fijas, no pingues, son las rotaciones. No hay que mencionar eso constantemente, que le está funcionando todo bien. Y ahora matas a Minos, ok, Reincarnation, simplemente retroceden a la combinación con el Echo Stone. Impacta sobre el Viper, impacta sobre Dark Mago, Letter Splitter, muy bien ahí. Hay buena respuesta por parte de los chicos de Thunder. Muere tanto aquí el Tiny como este Viper. Killing Spray para Minos. Aprovecharán el momento de pelear ahora, porque Minos todavía ahorita se va a ir a ver. Va a terminar su ítem, está llegando en el Courier y en la parte de mid queda Panda. Ahora sí, Echefen quiere estar presente en la pelea, Teleportation cancelado. De nuevo por ahora, están bajo los defectos del Smoke, todavía quedan unos cuantos segundos más. Lanzas entonces hacia atrás, Agudo lo quiere matar rápido, Dark Mago también se puede morir. Ahí está Laguna Play sobre el pobre Tiny, va a morir. Ahí también impactaba y al final Oscar quiere matar a Frank. Bien ahí, el Like Spray y Ray van a matar a Matthew. También Panda Blue se puede estar muriendo. Minos aprovecha, Double Kill para Leo Style. Minos en el Dominating y son tres bajas por parte de los chicos de No Ping. Pin 11 a 10 el marcador, otro Smoke que funciona para los chicos de No Ping. Este es el tercer Smoke que utiliza la escuadra de Thunder. Pero en esta ocasión, pues, no se llevan absolutamente nada. El primer Smoke que vimos se llevaron el kill sobre Oscar. El segundo es Ping y ahora No Ping responde con un Smoke. Epa, Matthew está invisible. Encuentran a Leito y Leito va a morir rápido. Sin problemas, Minos tiene que salir de aquí. Minos, ya le pusiste el Viper Strike. Aislas sobre Panda Blue. Y también Oscar, el Splitter, Dar Mago, Avalancha de nuevo. Llega HF para poner la Not Brass Lane aquí. Y hacia atrás HF, dice aquí en Mato, hermano. Minos, vamos a ver contra HF en pelea de Carris. Y mira cómo golpea HF, activando la beca Bachi también. La respuesta aquí, Carapace de Matthew. Y al final son tres bajas por parte de la escuadra de Thunder. Minos que se muestra en la parte, mira, aunque Dar Mago va a chocar aquí con este pobre Centauro. Cuidado, el piso. Tonto, Dar Mago se puede morir. El Silence encima, nada que hacer. Se va a morir aquí el Action Apparition, uno por uno el intercambio. Y ahora Minos pelea con HF. Cuidado, era Splitter, Viper por parte del Action Apparition. Retrocede los muchachos. Y ahora Minos, aplica a Ser Brick, sobre Minos. Ahí también la beca B. Llega Frank. Ahí está el pisotón sobre HF. Le están haciendo focus a este Nacus Prophet que va a morir. A manos de Leo Style, otro golpe más. Budota se vuelve a morir. Pandabu comienza a pelear con Frank. Son tres bajas por parte de los chicos de No Pin. Ahora Oscar se puede estar muriendo. Tomo Kill para Leito Style. Al final es cuatro por uno el intercambio. Y este Roshan se lo va a llevar. La escuadra de Thunder Predator. El primero que le da un poco más de espacio a la escuadra de No Pin. Va a intentar robar este Roshan Matthew. Buen Inveil en Dark Mago. Yulceta le cancela. Avalancha no. Toma el Roshan y ahora Dark Mago y Matthew. Están en muy mala posición. Buden Castellanos fuerte. Dark Mago es tuneado. También reivindicado el stop final que garantiza el kill. Y se van aquí a Minos. Frank también en problemas. No, Manta no va a conseguir este kill. Es Manta que va a pegar por sus pecados. Veas que Matthew también alcanza aquí Moos. Tenemos el stop en un segundo. A ver si lo quiere usar aquí. Moos está esperando. Forza Malvinos. Y ahora sí. Va a matar de nuevo a la cucaracha. No Pin dos team fights perdidas seguidas. Además de un Roshan. Esto es gravísimo. Tiene una seguridad para la segunda. Se complica porque No Pin ha cometido un error extra. Ese error no puede permitírselo. Y aquí la pérdida de Fandabu. Podría ser grave también. Minos no quiere centrarse. Hay otro team fight aquí en medios contra Matthew. El tos para intentar salvar a Matthew. Pero el stop me atrapa igualmente. Hay flas. Pero los objetivos al mago. Van a volar a Matthew. Y también al pobre al mago. Nada que hacer. Destruido. Y ahora Minos también comienza a presionar. Siento yo que una pelea más. Y podría terminar todo esto a favor del escuadra de Thunderdome. Porque Minos no lo vas a parar en la parte de abajo. Y se va a llevar la tier 3. A pesar de que hay fortificación utilizada. Siento yo de que Minos podría aprovechar esto. También hay una coraza de asalto para Nature's Prophet. Pero esto lo deja sin posibilidad de Vaivan. Y a Minos lo quieres matar. Claro, lo puedes estar matando. Por ahora no. Dar Mago se va a estar muriendo. Cuidado, otro golpe más. Matthew se puede estar muriendo. Otro más. Reincarnation activa. Matthew intenta aguantar. Al final se va a morir. A manos de Frank se muere también Dar Mago. A manos de Leo. Está el otro golpe más. El Echo Stone por parte también del amigo Moos. Lo quiere matar a Minos. Pero ojo. Tiene aquí ese isoptimortal. Ahí está el Vaivan por parte del Tiny. Vamos a ver. Objetivos. Dice Frank. Frank ahora. Por ahora aguanta Frank. De nuevo hacia atrás. Sprout para encerrar a Minos. Pero me voy. Con una Blind Dagger. Y ya está todo. No hay ningún problema. Avalancha. Ed Armago obligaste a hacer al Tiny este buyback. Pero te llevas una tier 3. No pierdas nada más hermano. Solamente Legends of the Immortal. En Minos Saber. Está trabajando recién en la BKB. Y que mientras que no tenga BKB. No va a estar entrando tranquilo. Porque también vemos la buena respuesta que hay por parte de Centauro. Que a su vez. Acaba de terminar el Aganiceta Centauro. Y hablando de Centauro. Inicia sobre el Tiny. Adiós Armago. No hay buyback. Aquí se complica muchísimo. No fin. Esta podría ser la última pelea. Abo. Yul Scepter. Y Like Stray Array. Adiós. Double kill para Leito Style. Y aquí quieren terminar la partida ya los muchachos. De Thunder Predator. Imparable. Muy buena ahí. Los chicos de Thunder presionan la parte de Mid. Y ya están yendo por la tier 4. Es GG esto. No sé qué más pueden hacer ahora. Es GG. No pueden defenderlos en opening. Han hecho el buyback en el Nyx. Tienen que volver a HFN. Saben que si no van a perder la partida. Amigos. Una última de un fight. No tienes que salirte de aquí. Aquí atrapan a HFN. Muertísimo. Ya está. Ya está. Ok. Pues así de sí. Se acaba la partida. Choco no sé. Thunder ha jugado muy bien esta partida. La verdad muy limpia la partida. Pero se ha cebado mucho de errores de NoPing. Que es de su primer rival. Digamos duro. NoPing aunque estén invictos. No han podido pelear contra Thunder. Ni contra Disco hasta aún. Ni contra Infamous tampoco. Entonces es una escuadra que no ha demostrado aún su nivel del todo. Sabemos que son buenos. Pero como buenos hoy hemos visto el nivel. Y creo que aunque le dan bastantes cosas por pulir particularmente de parte de NoPing. Pero tiene un winrate de 0% en la división lower de CIS. Creo que es como 20% en upper. En Europa tiene un winrate horrible. Ha sido muy piqueado este héroe. Pero tiene un winrate penoso. Y no entiendo qué les ha poseído para piquear a este héroe. A mí es lo que más fue cuestión de su draft. El resto me parece normal. Pero la luna... Y vamos a ver. Aquí estén. Justamente inician sobre este abado de Wudota. Se puede estar muriendo. Matthew avanza de nuevo. Y es el first block para los chicos de NoPing como en la partida anterior. Vamos a ver si el siguiente punto se lo pone en el anchor shot o scoring. En todo caso. Cuidado Matthew hacia atrás. Ahí está Bushwald de nuevo. El pisotón de este centavro. Anchor shot. Al final impacta. Un bellotazo. Le metes en la cabeza. Aún NoPing tiene la ventaja. Pero esto te dará un poco de control en la partida al Fander. Si consiguió una estructura a tiempo. A ningún punto en Curse para Wud. Así que es un poco complicado tomar torres y el mega push que hemos tenido en el draft. No se está viendo más que nada porque Wud ha tenido que ir una build super defensiva. Que es correcta. Pero aquí puede salir un poco más. Dark Mago te vea. Quiere defender la torre. Tiene el punto en el slow. Puede ir por Leo style. Busca un support primero. Banta también de aquí. Está listo. Van a perder caminos en bot. Wud va a ser el objetivo ahora. Dark Magos. Está cebando con Wud por salvarle. Con la bota y shield. Dark Mago y transferring tú. Seguro. Adiós a Wud. Mientras al menos Moose y Leo style se escapan. Pero la torre no cae. Así que es ventaja de nuevo para Nordic como cuatro. Es una habilidad de los tíos. Tiene que bufearla quizá un poco más. Pero ya está al punto de ser más o menos viable. Vamos a perder medio por el choco. Que es una cosa importantísima para el Tandr. La linea a Dark Mago. Y Dark Mago quiere a Leo también. Hay dos. Ahí está. Moose solo como el taxi aquí ayudando a Leo. Pero ahora es Moose que se encuentra en problemas. A Foto y Shield está listo. El Moose cuando impacta. Da igual Dark Mago. Con cinco cargas de Warpath. Elimina al pobre Moose. Y busca a Wu también. Dark Mago quiere llevarse con él. Aquí está. La estampilla lista. Wu. No tiene aún el último. Y va a caer a mano entre la ardilla. Ay, ay, ay. Arenita aprovechando de llevarse ahí al kill. Y cuidado que en la parte de top también se puede estar muriendo aquí. Ese Nathus Prophet ha puesto 10 dólares. Saqué ese tip de Matthew sobre Dark Mago. Fue disculpa papi. Se me fue el click y me llevé el kill. Moose. Vamos a ver. Eche Fenn sospecha de que hay alguien cerca. Dice, bueno, hay que seguir farmeando. Leo está y se revela el desbogo. No, Moose. Ok. Eche Fenn el problema. Destrojismo utilizado. Y cuidado que llegan los refuerzos, eh. Está llegando el Viper. Cuidado por ahora Eche Fenn. Silenciado. Moose. Todavía tiene el tos. Lanzas aquí a Leito. Y ahí está Dark Mago para pelear. Eche Fenn al final va a escapar gracias a esta estampida. Y cuidado que se va a morir aquí Leo. Ahí está el cuidado. Ahí Dark Mago. Sigue las cargas de Warpath. Son cinco cargas. Y al final Dark Mago se lleva el kill sobre Leo. Ahí les ha ido genial. El nuevo mid. El nuevo brisback medio. Funciona muy bien. Pues es que nunca se queda sin mana. Y la luna no ha tenido un impacto. Minos. Un Buswag que se atrapa a Arbolito. Sharp Shooter está listo. Atrapa a la luna. Muy bien. Con el restactamiento. Su último es directo. Ha echado a la luna a tiempo. No se da Dark Mago por ser un poco precaria. Le tiran para atrás. Eclis se lo come Dark Mago entero. Y quiere matar a la luna. No lo consigue. Adiós a Minos. A cambio de Pantam. Pero por ahora funciona. Otro Buswag que frene en seco a Leo Style. Se puede escapar. No fin. Y consigue un carry promedio. Por un support, perdón. Siendo que ellos siguen farmeando en Shadow Copten y en Tentown. Exacto. Y es que la luna es una luna que normalmente tiene un back y un farming enorme con más capaces. Pero yendo por este build. Antigadas mucho tiempo en activarte. Al contrario, quizá el build de Aganis te aviso un poco más arriesgado. Pero puedes pelear un poco antes. Como indicas tú. Está más capaces no es lo mismo que una Aganis para la luna. Porque en la pelea no te sirve de mucho. Quitarte toda esta armadura en la pelea. Vas a silenciarte. Te unifica a una como héroe básicamente. Está hecha para pujear más que nada. Aquí atrapa al Tiny. Uy, no. Le metieron a low ground aquí. De hecho, el subter está listo. Aquí me impactará. Ahora el Prophet nos puede picar. Estampear a las 3 contra 5. Y no creo que lo funcione muy bien. La estampida para que llegue el resto. Armago ha llegado. Quieren bustear aquí a Leo Style. A ver si lo consigue a tiempo. Leo aguantando por las puras. Con el Spirit Siphon y se puede escapar. Oscar no puede brincar de encima. Tiene que librarse de menos Frank y Wu. Al menos consigue sus kills. Así que este toque Leo se va a poder escapar con vida. A ver, puede ser mucho peor para los de Thunder. Pero es que Nopin están destruyendo esta partida. Es muy difícil salirse de esto con vida. Muz también en problemas. Nada. Otro kill más para el equipo que está dominando el early. 10k de ventaja, amigo. Para el 11th Tauri. Un principal tanqueado de la Jaira. Ahí está. El Arif también es bueno para pushear. Tienen que hacer algo los de Thunder. Y no pueden pelearse de frente. Es posible que sentidamente dejen a esta torre caer. Y lo están dejando caer simplemente ese de Rack de Sago. Antes del minuto 20. Muz se va a sacrificar aquí. Adiós, Muz. HF va a perder la vida. Tiene ahí el Ace of the Immortal. Imparable entonces el amigo Darmago. Pero los objetivos. No se olviden los chicos de Nopin. Quieren ganar esta partida rapidito. Nada más e irse al tercer match. Pero por ahora ese pick de Hoodwin ha desequilibrado un poco. Al inicio hemos visto los movimientos que hace aquí Matthew. Y está funcionando. Claro está. Si es que se van a una tercera partida y banean Hoodwin. Ya sería un disrespect. Veremos para dónde quiere cantarse Nopin. Porque solo le queda la high ground. Kills y high ground. Uy, no. Y aquí mira. Orando en high ground. Lo agarran en high ground. El triángulo de Farm. Aquí a Budota. Y Budota se va a morir. No creo que pueda sobrevivir aquí. Adiós Budota. Encima con reducción de armadura. Dice thank you very much. Muz se encarga de llevársela a tier 2 en la parte de abajo. Pero no creo que vaya a jalar la atención de la escuadra Nopin. Que está decidida a llevarse el C de Raxias en la parte de Midabo. Tranquilamente activan ahí el Flakkanon. Este Gyrocopter. Un poquito ahí la fortificación. Y Darmago mira tanqueando todo. Dice uy, qué pasó por ahora. Dice Darmago. Llega Oscar para la contra iniciación. Con ese pisotón. Lo van a matar a Muz. Comen todo el daño. Y mira Darmago. Dice ya se le fue ahí el Eclipse. ¿Qué más hace? Nada. Simplemente utilizo ahí mi viscosidad nasal. El nasal goo. Avanza Darmago. Tiene por cierto esta bola de pelos. Que viene a ser el Aga de Michard del Crystal Back. Así que vamos a ver si lanza la bola de pelos aquí. Y se llevan otro C de Raxias tranquilo. Estamos a un C de Raxias de tener Mega Crips a favor de la escuadra de Nopin. Y vamos a ver que si lo pueden lograr sin ningún problema creo yo. Lo que está en problema son los chicos de Thunder. Intentan defender como sea sucede Raxias. Muz no puede hacer mucho. Se queda a medias el amigo Muz. Y creo que se va a estar muriendo la BKB de Echefense. Va a ir sobre Frank también. Llega la estafida por parte de ese Centauro. Va a morir aquí este Furio. Va a morir también lo que viene a ser el Tiny. Miro no puede hacer mucho. No tiene BKB. Y es el GG amigo. Vamos en 23 minutos. Topin' Quechi le gana esto. A los chicos de Thunder. Sí. Una destrucción completa. Y esto es lo mismo que pasó con Viz con Choco Takuras. La primera partida de Thunder ganó bien. Luego la segunda Viz con Choco les dominó. Y ya llegamos a tercera y de nuevo. En la parte de mi tenemos a Leo Style con este Sword Spirit. Y Dark Mago jugando después de tiempo a este Batrider. Abo, Batridercito. Él sí que es uno de sus protegidos originalmente. O sea, se dejó de jugar porque el Batrider medio ya no es tan fuerte. Dark Mago es, como he indicado antes, un jugador que no se rige por la meta. Sino por su meta. Él sí que hace lo que decía Scofield. Él literalmente juega a sus 4 o 5 héroes. Y solo juega a eso. Y tranquilamente gana a sus líneas. No, me gusta el fin de Barra Red for lo que probó en esta partida. ¿Sabes? Por jugar alrededor de la luna. Me parece que es un héroe que sí que puedes jugar como tu formato clásico. Que además es el estilo que HFN jugó durante años. O sea, durante años siempre he jugado a ese estilo de juego. A ver si le funciona de nuevo. Matthew en problemas. Dos. Ok, el stop. ¡Oh, magnífico! El combo central. ¡Wow! Se va a caer. Los Krips acaban con la vida de Minos. Muy buen tos de Matthew. Aprovechando que Oscar está cerca. Todo esto ha sido bastante nerfeado, generalmente hablando. Y por eso le se ve mucho menos decor. Esta partida, por suerte, Weaver es un buen objetivo para Barra Red. Pero si va por Linkers podría cambiar bastante. Oscar en top. Sofía entra en niño de Wu. Pero aún no hay baterías al nivel 2. Oscar ve la oportunidad. El combo con el tos de nuevo. Oscar tiene double end. Yo quiero suicidarse. ¡Wow! Morante Rocket Plate. Pero a cambio, Matthew consigue el kill contra Minos. Aprovechando el ascent de que tienen aquí puesta. Bien hecho. HFM por ahora ya está poco a poco completando lo que vienen a ser esas power trips, si no me equivoco. Por ahora también Matthew comienza a lanzar a Budota. Y mira, la combinación de Devo con double end. La tiene uno que ataca. Avalancha. Y muy buena. Entre Matthew y Oscar hay comunicación para hacer la combinación tranquila. Creo que esta partida le dará la ventaja que necesita para activar el Barra Red. Tienes tres tipos de impactos para gankear que pueden mitigar perfectamente el impacto del club por generar. En la parte de abajo, mira, el intercambio ahí entre Abaddon y también se muere el amigo Frank. Ahí aguanta a HFM y dice, bueno, con que no me maten, yo estoy tranquilo. Muy bien jugado ahí, la verdad, por parte del Barraider. Y ya Dark Mago estamos viendo un poco el impacto del hecho que puede proporcionar este héroe. Cuando el Barraider comenzó a jugarse así con Drams, con Bulls of Travel, el Barraider chino famoso. Era con este Abaddon y no está en problemas en la unidad de bot. Pueden atraparle. Intenta meterle el Luzer Primo, no consigue nada. Fanta Booth también bajo de HP. Vale intentar, sin darle a Buda y Shield no va a ser suficiente. Viene a Dark Mago para ayudarse un poco. Y al menos Frank caerá a cambio. Le está teniendo problemas con esta piedra sin la usada. Este tentable ayudando. Desde la otra línea de Dark Mago. Viene a limpiar el piso. Se libra de dos héroes. Él solito, aunque sí sacrificando a su carry en el proceso, que está muy castigado. Minus el top, también posición similar. Aquí Matthew llega, pero no van a poderle alcanzar. Wu también cerca. Compateria solo, le tiran encima de Oscar. En el host top, en la combinación con Torre. Abajo, y Oscar está aguantando bien el daño. Wu podría caer al daño en la torre y lo van a conseguir, pero a cambio. Quiere a Oscar y también Oscar caerá. Con Wu sin mana, pero Magne Time final. Van a poder aniquilar al Tiny. Y sentenciar estas teamfights a favor de Salgas. Travel entonces este Batrider. Así que por ahora vamos a ver si aprovecha esas rotaciones. Ya que sabemos que estas Travel reducen el cooldown del TP a 40 segundos. Así que por ahora vamos a ver que Frank en la parte de abajo se puede estar muriendo. Activa también esta runa de ilusión. Uy no, ahí está también ese Vypert. Uy no, de nuevo otro golpe más. Vypert, Frank otro golpe. Listo, adiós. Dominating para Dark Mago. Sigue avanzando y cuidado con Wu. Wu intenta escapar con ese rolling boulder. HFeng le da su propina a Leo. No sé por qué HFeng está en la base y Leo está en la parte de mid separado. Y Wudota esperando a ver si es que de nuevo esta luna llega a la parte de mid. La están esperando a HFeng en la parte de mid. Y mira, Atio abajo. Moose está cerca. Avalanche y Toss. Moose creo que se muere aquí. El Toss utilizado. Adiós, muere a manos de Pandabu. Y es otro kill más para los chicos de Nopin. Primeros 10 kills para la escuadra de Brasil. Juego agresivo que limita mucho el farm de Leo Style. Ahora mira, más juego agresivo. El objetivo es Dark Mago. El mejor objetivo. Uy no, le empuja fuera aquí. Porque Dark Mago da miedo. Tiene el lazo. Va por Moose. Aquí lo va a intentar. Cuatro de los hermanos que atrapan. Aquí por ahora. Dark Mago con vida. Mata Moose. Silencia el lazo. Se va a quemar Moose. Y Dark Mago conserva ese último. Y el lazo para Frank. Avalanche también para el pobre. Y Frank no aguanta el asalto de Dark Mago. Esa Haze rune bien usada. Y Nopin continúa dominando el early. Y ahí el Batrider no tenía 550 de velocidad de movimiento. Sin ningún problema. Presionando la parte en el medio, chicos. Nopin, Dark Mago está que se mete la partidaza. Aquí simplemente Chepen llega para rematar el kill. Y ahora Budota podría estar en problemas. Avalanche. Ok, el frame break para empujar a este clower fuera de los cocks. Cuidado por ahora. Vamos a ver Dark Mago pasea con el Firefly. Llega a Minos. Cuidado, Minos. Tienes que medirte porque no hay mana para este timelapse. Minos entra con el Shukushi. Ahí está también el Road Time por parte de Pandabu. Se retira a los chicos de Nopin. Entra con todo también aquí. Moose lo quieren matar a este Centauri. Apotic Shield para furgar un ratito a este Centauri. Y limpiarle todo Stude encima. Para atrás nada más. Matthew de nuevo. Sin problemas. Retrocede el escuadrón. Pero en Dark te habría un poco más el abanico de opciones. Similarmente Dark Mago va por BKB, que más o menos va a lo mismo. Aquí quiere robar la bounty de Dark Mago. No lo va a conseguir. Uy, casi, casi. Por eso, eh. Ahora estaba lanzado demasiado. Así a lograr cana. Dark Mago en problemas. La ayuda aquí de Wu. Hay un montón de Fanta. A ver si le puede salvar a tiempo. Buen, no. La curación para Dark Mago no llega. Y Dark Mago va a caer. Fanta hizo lo que pudo, pero está un poco limitado aquí. Fanta, listo para Fanta Wu. Aún tenemos ese ulti. A ver si le pueden salvar. Pero lo único que pueden hacer es jalar el agro y gastar el tiempo enemigo. Dos pérdidas. Y la de Dark Mago, muy importante. Porque ahí sí le haces espacio a tu luna. Pero no puedes perder a tu barra tan pronto. Y luego escaparte con esta en vida cuando el equipo contre inicie. Así de simple. No complicante mucho la vida y tampoco comprometerte demasiado. Como por ejemplo aquí. El Centauri en mala posición. Tiene esta en vida para estar silenciado. No puede usar a tiempo. A la por fin la usa. Oscar le persigue aún. El Stor. Magnífica avalancha y justo Oscar con vida. Pero quien va a caer es Fanta. Creo que va a meterse en medio. El 2. No puede ser. Ahí está. Viene Minos por detrás. Acaba con Fanta. También con Oscar. Dark Mago aquí en medio. En mala posición. Intenta Matthew. Jalar el agro. No va a poder escaparse. Matthew también muere. Nooping pierde a 3. Y aquí en medio Frank puede ser objetivo para Dark Mago. Pero ya usó el lazo de la teamfight. No van a poder llevarse a nadie. No ping. Ya tiene que trabajar en esa BKB Leito. Y comienza ya a rotar el nuevo Thunder. Creo que se viene Smoke en torno. Sí. El Aerospace tiene el Smoke encima. Así que ya está. Comienzan a avanzar por la parte de Midi. Dark Mago podría ser la víctima aquí. Dark Mago. Uy. Echefén está cerca. No pueden hacer mucho para salvar a Dark Mago. Se va a morir. Oh. Apotic Shield. Miss Coil. Dark Mago se muere. Matthew. Avalancha. Todos. No van a matar a nadie. Ahí está. Joman Etiquette. Utilizado. Y el Magnetize por parte de Moose. De nuevo. Hookshot por parte de Woodonda. Para frenar aquí a este pobre Tiny. Muere el Tiny. Muere también este Abaddon. Tres bajas por parte de los chicos de No Ping. Dark Mago para Minos ahora. Está jugando esta Weaver. Mientras que Dark Mago está segundo valor neto. Tercero está Echefén con esta Luna. 8200. Pero Minos ya completó su tercer ítem. Si lo vemos de esta mañana. La Power Thread tiene la Mealstrum. Y acaba de completar la Sangren Yasha. BKB ya para este Batrider. Tan cerca del poste Roshan. Woodonda espera su momento. Tiene Hookshot. Lo cancela. Listo por ahora. Encerrando a Matthew aquí. Sin problemas. Oscar pelea también. Dark Mago llega. Vamos a ver. Llega con todo ese Storm Spirit. Deleito ahí está. Hacia atrás. La BKB activada de Dark Mago. Moose se va a morir entonces dentro de poco. Adiós Moose. Imparable. Leito está ahí. Le va a costar caro. Ahí Fleming Lazo. Ve para acá Leito. Lo ponen arriba o no. Ahí está la vara de Atos con el Viper Strike utilizado. Sin problemas. Minos también retrocede. Es un trepazo por parte de los chicos de Thunder Predator. Y al final una sola por parte de los chicos de No Ping. Minos Shukushi se retira. E intenta Dark Mago llevarse todo el farm que pueda. Para que Weaver se quede tranquilo. Uy una Runa de DD. La toma Minos. Uy se la lleva Dark Mago. Minos se queda con las ganas de esa Runa de DD. Al final Dark Mago dice. Uy no se lo vio Weaver sino ahorita estaría en top. Llevándose kill más rápido. Ahí está Apotic Shield para librarse. Para librar al compañero de esta vara de Atos. Minos va sobre Panda. Y Echefence se retira tranquilo. Y Panda Boo. Dieciocho segundos para ese Burrowed Time. Al final Panda se va a morir a manos de Minos. Que está imparable con esta Weaver. Ahora siguen cuidando un poco más esta Luna. Ya tiene BKB. Al menos en la Team 5 va a estar un poco más tranquilo. Y ahí está el smoke utilizado. Salen con todos los chicos de No Ping. Vamos a ver si aprovechan y matan a ese Storm. O en todo caso Weaver que se muestra en la parte mía. Aunque Weaver tiene que morir dos veces. Vamos a ver si inicia Dark Mago. Oscar puede iniciar rápido. Oscar. Listo. Inicia sobre Weaver. Shukushi. Uy un poco tarde. Ahí está la respuesta de Minos. Vamos a ver. Looking for me. Mone ahí. Leo Style. Epa. Mira Minos. Queda atascado. Epa. Epa. Minos. Quedó atascado aquí. Ese Flame Break. Dark Mago dice. Uy. ¿Dónde se quedó? Mira. Se quedó en este pequeño espacio. Ahí en la sumida. Y al final se va a morir creo yo a Minos. Le cuesta caro a Minos. Mira. No. ¿Dónde se quedó Minos? Oh my God. El Time Slash lo regresa. ¿Dónde se quedó atascado? Oh. Mala para Minos. Qué mala suerte para él al final. Sigue peleando la escuadra, ¿no? Pin. Y ahí está. Dos bajas por parte de Thunder Predator. Y Dark Mago no perdona. Se puede estar muriendo Udota. Ahora vamos a ver de nuevo hacia atrás. Dos utilizado. Udota. Adiós. Tres bajas de Thunder Predator. No, mala suerte para Minos. El Time Slash lo regresa a ese lugar donde no puede salir. Y de manera segura. Tenemos que ir a ver builds cambiadas para asegurar un poco más de late. Dark Mago está a punto de obtener la Weaver. Ok. Se me escapa tiempo. Podemos ver que hace una Gainz. El Storm para Leo como siguiente ítem. Que yo diría mucho su Team Fight. Oscar. A la hora de Storm. Le quiere atrapar. Aquí hemos servido un Eclipse. Lazo también para Frank. Matará Frank muy rápido. No tiene tiempo para sobrevivir. Frank se muere. Aunque entra Minos conjunto a Leo. A ver si pueden hacer algo. Pero Minos no tiene el daño. Quiere matar a Dark Mago. Pero con BG de Glimmer que se escapa a Minos. Aún puede estar en problemas usual. Leo aún buscando aquí a Dark Mago. Fíjate a su enemigo. Y lo va a conseguir. Pero a cambio Leo podía erguir mucho. El Ava 2 ya ha sido usado. Pero Patios aún supone. No puede con Leo él solo. Está lleno de HPN que está centrando en Minos. Y HPN va a perder a Potabu. También el propio La Vida. Hunter consiguió una Team Fight muy caótica. Que se ha funcionado a favor. Con un No Pin que le faltaba daño para matar a nadie en concreto. Mucho daño diferido. Poco daño en concreto a un objetivo. Y esto es lo que ha ayudado mucho a Handel Predator. A ganar la Team Fight. Magnífica Team Fight de Leo y de Minos. Y otra cosa importante que quiero mencionar aquí. Es de que Minos acaba de comprar la MKB. Quedándose así sin buyback. Al igual que Echefeng. Así que están arreglando todo. Y Minos debería cuidarse. Vamos a Belize sobre Minos. ¿Lo vas a matar o no? Minos de nuevo. Ahí está la contralización también de Udota. Lo mata rápidamente también a la Torre. Sigue peleando. Minos activa. Lo que viene a hacer es esa BKB. Y también el Timelapse. Udota va a morir. Y sigue peleando. Otro buyback por parte de los chicos de Tondel. Darmago se va a morir ahora. Adiós Darmago. Cuidado con Leito. Panda sigue peleando. Echefeng es el objetivo. Pero Echefeng simplemente se va a retirar. Hacia atrás dicen los muchachos. Peleas con el Babil. Cuidado. Mira las ilusiones y el mungle. Llega de nuevo Echefeng para pelear. Se va a morir Frank ahora. No tiene buyback. Ojo. Tommy Dating para Oscar. Minos tiene que salir de aquí. Vamos a ver de nuevo Echefeng. Y mira. Van a comenzar a golpear a Moos. Otro golpe. Moos intenta escapar. Darmago dice no se va a ir hermano. Y mira. Van a ir Hager a Moos. Otro golpe más. Y creo que se va a morir quemado. Sí. Moos muere a mano de Darmago. Tres bajas por parte de los chicos de Thunder. No hay buybacks aquí. Abo. Y creo que Noping Echi se va a poner a Tier 4. Y le va a estar ganando a Thunder. Oh my God. Noping Echi. Abo. Sí. Noping Echi ha hecho lo que tenía que hacer. Que era sencillamente la dirección para el Storm. El Viper se muere solo. El Air Toxic no es tan útil este teamfight. Entonces es sencillamente Luna pegando al Viper con Skadi. Has visto que Frank no tenía ninguna opción de irse. Por eso el lazo tenía que ser escurriditos como el Storm o la Weaver. Y sin Storm te cuesta mucho defender esto. Minus lo intenta. A ver cómo pueden defender el trono. Ya el Crossover Burners. HFN. Mira cómo rebotan las Slaves. No pueden encontrar el GG tirado de Thunder antes de que en el trono. Ya se acabó lo que se daba. No hay más partida para Thunder. Noping. Gana el 2 a 1. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!